¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas noticias para el día de hoy. Se preparan para el partido contra Independiente del Valle. Eduard Bello y Fernando Gaibor invitan al hincha para que apoye yendo al estadio. Sí, bueno, invito a todos los hinchas de Barcelona que vengan este sábado a apoyarnos. Es importante ese jugador número 12 aquí contra Independiente. Es importante empezar ganando en casa y, bueno, revalidar estos tres puntos de ganar más visita. Fue presentado oficialmente por el PSG. William Pacho se puso la camiseta del cuadro parisino. Hola, ¿qué tal a todos? Soy William Pacho. Estoy muy contento de estar aquí. Voy a dar lo mejor de mí. Ale París. El bautizo de William Pacho por parte de los jugadores del PSG. Donde Donnarumma, Marquinhos, entre otros, le dieron la bienvenida. Además que el ecuatoriano ya tuvo su primera práctica. 145 dólares costará la camiseta de William Pacho con el PSG. Además que revelaron el dorsal que usará el ecuatoriano. Ni Judas fue tan traicionero. No le quiso darle el rostro, la cara. Porque no fue honesto, porque él... Pero se está yendo por dinero. El técnico de la tricolor que se vendió por dinero y traicionó a sus jugadores. Pero sin antes, te invito a que me regales con un super like... Que actives aquí... La campanita que pongas en todas. Y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. David Egea fue presentado como su mejor refuerzo. La Fiorentina lo hizo oficial. David Egea, el experimentado guardameta español. Vuelve a los terrenos de juego después de una temporada alejado por decisión propia. Mencionar que su último equipo fue el Manchester United en el 2023. Y desde ese momento comenzó a entrenar por su cuenta. Ahora Egea encontró un nuevo equipo en la liga italiana. La Fiorentina lo presentó oficialmente. La cual lo anunció como su mejor refuerzo para esta temporada. Michael Arteta contrata gente para que le robe celulares y billeteras a los jugadores de Arsenal. ¿Por qué lo hizo esto? Te lo cuento a continuación. Michael Arteta hizo una dinámica con los jugadores del Arsenal. Contratando a un grupo de carteristas. Gente que ingresó y le robó celulares y billeteras. El estratega explicó que el objetivo de esta acción fue enseñar a los jugadores que siempre deben estar listos y atentos. Preparándose así para lo inesperado. Pero lo que hizo Michael Arteta divide las aguas. Ahí parece que estuvo bien. Una lección a sus jugadores. No están atentos muchachos. Los convocó a una cena en un bonito restaurante en medio de la pretemporada. Llegaron los jugadores con sus autos, con sus billeteras, con su celular. Pasó un rato, les habían robado. Esto estaba todo armado, ¿eh? Celular y billetera a los jugadores. No las tenían. Entonces en un momento Arteta toma la palabra en medio de la escena, que era así, de camaradería, y le dice, muchachos, ¿tienen los celulares? No lo tenían. ¿Tienen la billetera? Otros no tenían la billetera, otros el celular. ¿Qué pasó? Había contratado carteristas que se quedaron con las cosas de los jugadores y dijeron, no están atentos. Esa fue la lección. No están atentos. Si quieren hacer una buena temporada y no volver a fallar, como viene, bueno, pero lo de la Arsenal generalmente falla, la Arsenal. ¿Qué pasa? No, tampoco es cuestión de los jugadores. El Arsenal es una cuestión. Pero bueno, si quieren hacer una buena temporada, hay que estar más atentos. A mí me pareció una muy buena lección. Y si estás en contra de Miguel Ángel Lord, te invito a jugar en 1XB, donde acá sí te damos más por cada equipo. Recuerda poner mi código CHUYAVIDA al momento que te registres, ya que te daré el doble máximo en un depósito de 300 dólares. Vamos a jugar la Liga Pro. El partido de Liga de Quito versus Convaya. Le vamos a ir a Liga de Quito que gana. El segundo, Delfín versus Dimbabura. Vamos a decir que el cuadro cetáceo también se lleva el triunfo. Y tercero, Barcelona ante Independiente del Valle. Con una victoria para el cuadro amarillo. Mira, vamos a jugarle. Vamos a jugar 25 dólares. Si llegamos a acertar en los tres partidos, nos llevaremos la cantidad de 130 dólares. Algo muy bueno. Y puedes así pasar un bonito feriado. Hacemos la apuesta. Y mira, tenemos nuestro boleto listo. Y así que juegues y ganes con 1XB. Confirmado. La final de la Copa Libertadores se jugará en el estadio de River Plate. Después de varias horas, la Conmebol confirmó que la final de Copa Libertadores de este 2024 se jugará en el estadio de River Plate el Monumental. Mencionar que esta final se disputará a partido único el sábado 30 de noviembre. España ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos tras superar en la final a Francia. España se coronó campeón y a la vez ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto en la categoría fútbol masculino. La cual se metió entre las más ganadoras a nivel histórico de dicha disciplina. Con esto, la Furia Roja obtuvo su segunda medalla de oro de su historia en la capital francesa. Con lo que igualó a Argentina, Uruguay, Brasil y la desaparecida Unión Soviética, Hungría y Gran Bretaña ambas con tres. La coach que se ha robado las miradas en estos Juegos Olímpicos se trata de la italiana Claudia Mancinelli. La coach que se ha robado las miradas en estos Juegos Olímpicos se trata de la italiana Claudia Mancinelli. Donde este video se hizo viral en redes. Consecuencia al enojo de la entrenadora con la decisión de los jueces respecto a una de sus dirigidas en gimnasia rítmica. En mujeres, corría el minuto 8 de 7 agregados en los adicionales. España tenía todo para empatar el partido. Pero no contó que la arquera terminó adivinando el remate y con esto perdieron la medalla de bronce. Algo insólito. Corría el minuto 8 de 7 agregados en los adicionales del segundo tiempo. Y España tenía todo para empatar el partido. Pero no contaron que la arquera de Alemania le atajó el penal. Frustrando así la medalla de bronce para España. Angie Palacios logra la medalla de bronce. La ecuatoriana compitió en la categoría 71 kilos de levantamiento de pesas. Angie Palacios compitió en la categoría de 71 kilogramos de levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos de París. La ecuatoriana de 23 años era la esperanza de la medalla en competencia y cumplió las expectativas. De esta manera Ecuador se ubicó segundo en el medallero olímpico de países sudamericanos en París. Donde lidera Brasil que tiene 18 en total. 3 de oro, 6 de plata y 9 de bronce. Segundo Ecuador con 4. 1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Tercero Argentina con 3. 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Cuarto Chile con 2, 1 de oro y 1 de plata. Quinto Colombia con 3. Mencionar que este país está por debajo de Chile ya que tiene solo de plata. Y último Perú con 1 de bronce. Por otro lado, el medallero olímpico en la historia de Ecuador hasta el momento queda de la siguiente manera. Jefferson Pérez en marcha 20 kilómetros con una medalla de oro en Atlanta 96 y con 1 de plata en Beijing 2008. Daniel Pintado con 1 de oro en marcha 20 kilómetros y 1 de plata en relevos mixtos. Ambas en París 2024. En Tokio 2020 tenemos a Neisy Dahomes con 1 de oro en halterofilia 76 kilos. Richard Carapaz con 1 de oro en ciclismo de ruta. Y Tamara Salazar con 1 de plata en halterofilia 87 kilos. Y en París 2024 tenemos a Glenda Morejón con 1 de plata en relevos mixtos. Lucía Yepes con 1 de plata en lucha estilo libre 53 kilos. Y Angie Palacios con 1 de bronce en halterofilia 71 kilos. Dando como total 4 medallas de oro, 5 de plata y 1 de bronce. Fue presentado oficialmente por el PSG. William Pacho se puso la camiseta del cuadro parisino. Hola que tal a todos, soy William Pacho. Estoy muy contento de estar aquí. Les mando un fuerte abrazo. Ale París. Finalmente, el PSG anunció de manera oficial el fichaje del zaguero William Pacho. El primer ecuatoriano en la historia del equipo francés que llega procedente del Frankfurt. Con un contrato hasta el 2029. Por su parte, el jugador aseguró estar muy feliz por haber fichado con el cuadro parisino. Y manifestó que pondrá todo de sí para ganar muchos trofeos en Francia. Por otro lado, el meme que le hizo el cuadro francés al ecuatoriano. Al puro estilo de los Simpsons. El bautizo de William Pacho por parte de los jugadores del PSG. Donde Donnarumma, Marquinhos, entre otros, le dieron la bienvenida. Además que el ecuatoriano ya tuvo su primera práctica. El bautizo de William Pacho con el PSG. Los jugadores como Donnarumma, Marquinhos, entre otros, le dieron la bienvenida al ecuatoriano. Además que el defensa central ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo. Muy feliz. La verdad que estoy aquí y que voy a hacer un gran trabajo. Estupendo. La verdad que es otro nivel. Que es increíble y que voy a disfrutar mucho aquí. Seguro que sí. Un sueño desde muy niño. Bueno, estar en un club grande y muy contento ahora. Bueno, la verdad que están haciendo algo increíble. La forma en que están trabajando me gusta. El entrenador igual. Entonces tuve su convencimiento de que aquí voy a crecer como persona y como jugador. Y hacer lo mejor que pueda. Conocí a París, pero el club escuchaba mucho por lo que era. Y bueno, que la ciudad es muy linda. El club es estupendo. Que iban creciendo de a poco como club y como persona. Increíble. Siempre he visto por televisión. Siempre veía y pues nada mejor que verlo en persona. Estuvimos conversando. Fue, bueno, pues una primera. Que estaba encantado de que venga a París. Y bueno, estuvimos conversando ahí un poco. Y estaba muy feliz de que sí se llegaba aquí al club. La personalidad. Ser buena persona también. Definir como buena persona. Ayudar siempre. Y estar siempre dispuesto a conseguir grandes cosas. Personalidad. La gana de ganar muchos títulos. De avanzar y de crecer en lo que más podamos. Los equipos son muy fuertes. Los muy intensivos, muy agresivos. La verdad que los que juegan acá lo hacen muy bien. Me gusta mucho. En Ecuador la gente es muy futbolera. Y la verdad que ellos se emocionan también mucho al ver un ecuatoriano aquí. Mucha alegría. La verdad que es algo inmenso. Yo, la gente de mi país lo sabe. Y pues sé que voy a tener el apoyo de ellos. Y van a ser fans de París 100% seguro. Hola, ¿qué tal a todos? Soy William Pacho. Estoy muy contento de estar aquí. Nada. Voy a dar lo mejor de mí. Ale París. 145 dólares costará la camiseta de William Pacho con el PSG. Además que revelaron el dorsal que usará el ecuatoriano. No pierde el tiempo. El PSG anunció la venta de camisetas de William Pacho. Las cuales puedes adquirir en la página web del equipo. Donde revelaron el dorsal que usará el tricolor con el conjunto parisino. El central de 22 años lucirá el número 51 en su espalda. Y su costo será de 135 dólares sin los parches de la Liga 1 y la Champions League. Pero si quieres con ambos parches el precio te subirá 10 dólares más. Dando un total de 145. Mencionar que este valor no cubre envío a Ecuador. Miguel Ángel Lohor se queja tanto de la piratería con Magist TV. Y mira lo que hizo en los partidos de Liga Pro. Donde en cada equipo ponía la tasa de probabilidad para ganar. Incentivando así al hincha para que apuesten. Miguel Ángel Lohor se queja tanto de la piratería de Magist TV. Pero en la programación de la Liga Pro. Colocó la tasa de probabilidad que tiene cada equipo para ganar. Incentivando así al espectador a apostar. Este sábado Barcelona vs Independiente del Valle 18 horas. El domingo 1 de la tarde el Nacional vs Macará. A las 15.30 Delfín vs Nimbabura. A las 18 horas Mucho Runa vs Emelec. Y el lunes 12 de agosto 19 horas Técnico Universitario vs Aucas. Se preparan para el partido contra Independiente del Valle. Eduard Bello y Fernando Gaibor invitan al hincha para que apoye yendo al estadio. Si bueno invito a todos los hinchas de Barcelona. Que vengan este sábado a apoyarnos. Más importante ese jugador número 12 aquí contra Independiente. Es importante empezar ganando en casa. Y bueno revalidar estos tres puntos de ganar más visita. A pocas horas del partido contra Independiente del Valle. Eduard Bello comentó la importancia que tiene este compromiso. A lo cual invitó al hincha para que asista al estadio. Además de manifestar la importancia de ganar los tres puntos. Bien bueno he sentido los entrenamientos bastante intensos. A mi profesor le gusta trabajar con bastante realidad de juego. Yo creo que pues algo es algo necesario para la competencia interna que tiene que haber. Y también para estar más preparado acorde a las situaciones que se presentan en el partido. Bien bueno me siento súper bien. Gracias a Dios que mejor manera que arrancar el torneo de esta forma. Principalmente ganando y pues bueno más si se me dio la oportunidad de marcar gol. Creo que es algo importante para lo que uno está buscando. Así que pues nada obviamente eso se basa en base a como me han recibido todos los compañeros. El cuerpo técnico me han acogido muy bien. Así que pues bueno eso es algo muy importante para uno tener la mayor confianza dentro del juego. Por otro lado Fernando Gaibor también se refirió a este compromiso. Bueno dentro de todo la planificación estamos iniciando bien la segunda etapa. Ahora preparando el partido contra Independiente que no deja de ser difícil como todos los partidos. Hoy por hoy el campeonato está bastante equilibrado. Así que estamos intentando seguir mejorando desde la identidad de juego del equipo, del grupo. Así que seguiremos preparando todos estos días para llegar al partido en las mejores condiciones posibles. Estamos aquí en el Ignacio trabajando fuerte con mi hermano Gaibor. Gaibor saludos ahí. Salud ahí. Soy uno de los más fuertes ahorita. Pueden ver. Toda la poquita. Las advertencias de Barcelona tanto para Francisco Fridinsensky como para el equipo que lo contraten no sirvieron para nada. El argentino ya fue anunciado por San Lorenzo. Después de su salida inesperada de Barcelona, Francisco Fridinsensky ha encontrado nuevo destino en el fútbol argentino. Firmando con San Lorenzo de Almagro según informó oficialmente el periodista César Luis Merlo. Recordar que las advertencias de Barcelona de demandar tanto a Francisco Fridinsensky como al equipo que lo contraten no sirvieron para nada. Ya que San Lorenzo confirmó la contratación del polaco. Mira que si lo quieres contratar este es tu equipo. Correcto. Este es tu problema. Y por eso no lo han podido anunciar porque esa carta los frenó. Y lo que Barcelona está haciendo es... Ni Judas fue tan traicionero. No le quiso darle el rostro, la cara. Porque no fue honesto, porque él... Pero se está yendo por dinero. El técnico de la tricolor que se vendió por dinero y traicionó a sus jugadores. Si yo quiero defender bien es porque quiero atacar bien. Gustavo Alfaro tiene todo listo para volver a dirigir una selección sudamericana en las presentes eliminatorias. Las mismas que volverán este próximo mes de septiembre. De acuerdo a información procedente de Tierras Guaraníes. Confirman que Paraguay ya pagó la cláusula de salida del técnico. Lo que lo deja fuera de la selección de Costa Rica. Por otro lado, la prensa tica repudió al argentino comentando que Alfaro no le quiso dar la cara a la prensa. Respecto a su salida de Costa Rica para firmar con Paraguay. Donde el técnico se vendió por dinero y traicionó a sus jugadores. Nos deja una sensación que prácticamente le escapó. Le corrió a la prensa, no le quiso darle el rostro, la cara. Y la verdad fue decepcionante su salida. ¿Por qué no fue honesto? Porque él llegó con un discurso a Costa Rica y dijo que no le importaba el dinero, no le importó todo. Él en su primera conferencia dice, yo no vengo aquí por dinero, vengo aquí porque me interesa el proyecto y quiero clasificar una Copa del Mundo nuevamente. Pero se está yendo por dinero. Es obvio que la oferta que le pusieron en Paraguay le sedujo. Yo entiendo que en el fútbol puede pasar eso, es muy normal. Pero es mejor cuando se es transparente y usted dice ante los medios y ante sus jefes y ante el público. Tengo una oferta, la estoy analizando o tengo una oferta y la puedo tomar. Cualquiera lo haría en cualquier momento y en cualquier trabajo. Pero Alfaro nunca dio la cara y siempre dijo que nunca tuvo nada. Entonces por eso es decepcionante. William Pacho reveló la clave para triunfar en Europa y no regresarse como muchos. Esta historia también la vivió Moisés Caicedo. William Pacho reveló la clave para triunfar en Europa y no regresar como muchos. Donde el complejo de IDB fue fundamental para que el día de hoy haya firmado con el PSG. Mencionar que Moisés Caicedo también vivió la misma realidad. ¿Cómo fue convivir en el complejo independiente del valle y alejarse de su familia? La verdad me ayudaba mucho por lo que tenía la estructura, su forma de que nos trataban desde muy chiquitos. Y ahí lo que más me costó fue eso, alejarme de mi familia ya que estaba muy chico y me costó mucho. Pero ahí el entorno en general muy bueno, el estudio y todo me ayudaba mucho. No hubo problemas con eso. ¿Alguna anécdota que recuerde en el complejo? Porque uno debe tener muchas anécdotas. Pasar ahí todo el día, ir al lugar donde es el bar y va a comer. Yo recuerdo que siempre los bebés están comiendo. Ni bien acaban de almorzar, ya otra vez van a comer. Ese es como un pequeño break que hay. Pero una que recuerdo es con mis amigos, digamos, estábamos en una sub-16 y practicábamos con Moisés, digamos, como que definiciones. Y había un profesor, el profe Galo, y él una vez me hizo jugar de delantero. Y yo jugué como que unos partidos a mi entonces delantero y hacía goles. Y ahí todos mis amigos decían, eh, que es delantero. Y ahí como que iba solamente delantero y ahí después ya, no. Ese es como un pequeño break que hay. El día del debut, ¿cómo fue previo y también después? ¿Qué siente el jugador? ¿Es el día más soñado de cada uno de ustedes? No sé, estaba entrenando y me dijeron que estaba convocado por el primer equipo. Y ahí estaba muy contento, la verdad, muy feliz. ¿Después? Ahí estaba, ahí fue, estaba esperando ya el partido porque ya estaba como muy nervioso, ansioso. Y estaba ahí, no sé, y ahí jugábamos y todo, y pasó. Y ahí ya después, digamos, salimos del partido y me enteré de una noticia que fue muy dura para mí, que ahí falleció mi mamá. Y la verdad me fue muy, muy difícil, a la vez contento y fue un día como que inesperado. Y la verdad muy contento y aprendió mucho gracias a esas cosas que me han empezado. Me imagino que ese día también le dedicó ese partido a su madre, que son cosas. Y sobre todo, la verdad, William, admiro de usted porque eso demuestra lo profesional que uno puede ser tan joven. La verdad no lo sabía, digamos, el partido era a las 7 de la noche y mi mamá había fallecido en la madrugada de ese día. Y mi hermana no me ha dicho nada, quería que juegue ese partido. Y jugué y ya después de jugar, ahí me dijeron y ahí fue, pero... Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno, mis cracks, hablamos en un próximo partido. Cuídense mucho, topes. Chao.